Hola Andrea, Gonzalo, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, esta agresión ocurrió este pasado fin de semana, como ustedes decían, ahí en la comuna de Tomé, el día sábado, puntualmente durante la tarde, y recién durante esta jornada pudimos obtener y también ver justamente este video en donde queda todo registrado, cómo estos sujetos estaban esperando al conductor de esta ambulancia que, como ustedes señalaban, trasladaba a un paciente ahí de la comuna de Tomé hacia este consultorio Alberto Reyes, que está ubicado ahí en uno de los cerros de esta comuna, cuando este conductor se baja de la ambulancia, va a ingresar justamente hasta las dependencias cuando es abordado por 12 sujetos que lo comienzan a agredir con golpes de puño y posteriormente también con golpes de pies, justamente en una de estas rejas, a vista también y paciencia de otras personas, entre ellos algunos funcionarios y también algunos pacientes que estaban en este lugar, el conductor intentó defenderse y según también la versión que entregan algunos testigos, también algunos funcionarios de este mismo SESFAM, ellos nos comentaban de que anteriormente hubo un pequeño altercado, este conductor iba trasladando de emergencia, urgencia a uno de estos pacientes cuando en una esquina pasó este vehículo de emergencia que era conducido por este conductor chofer de la ambulancia y estos sujetos comenzaron a increparlos y habría justamente en ese momento ellos intentaron agredir la ambulancia lanzando algún tipo de objetos cuando posteriormente este conductor siguió y estamos hablando que esa primera encontró, por así decirlo, ocurrió a pocos metros, a unos 150 o 200 metros del consultorio y los sujetos lo estaban esperando, entonces cuando regresó este conductor y ahí estamos viendo entonces las imágenes bastante violentas y una agresión también, por qué no decirlo, cobarde, estos dos sujetos se abalanzaron entonces en contra de este conductor que resultó con serias lesiones, no de gravedad, pero sí, está bastante adolorido y también está con reposo médico producto entonces de esta golpiza que él recibió que incluso uno de los sujetos intenta, además de agredirlo, comienza a agravar justamente el accionar de este mismo funcionario conductor de esta ambulancia. ¿Qué les parece si pasamos a revisar primero lo que nos comentaban desde los funcionarios, los dirigentes justamente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada respecto a esta agresión y también en qué condiciones está esta víctima, un hombre de unos 60 años? Tiene piezas dentales sueltas, tenía en el primer informe que se le hizo en la atención médica de acá también del establecimiento, decía fracturas de costilla, tenía erosiones en las muslos, coste, hombro y erosiones en piernas y brazos. Y las agresiones han estado increciendo, tenemos varias denuncias de nuestros compañeros de trabajo donde están siempre siendo amenazados verbalmente y también físicamente. Muchas veces que han tenido que presenciar los intimiden, ¿cierto?, con armas de fuego e incluso con cuchillos. Claro, es una situación lamentable, no solamente lo que ocurrió este fin de semana, sino que también ahí lo escuchamos en voz de la dirigente, sino que son lamentablemente constantes este tipo de agresiones de pacientes justamente a los funcionarios de la salud municipalizada. Y en este caso le tocó entonces a este consultorio Alberto Reyes que está ahí en la comuna de Tomé. Yo les comentaba de que recién esta jornada se liberó este video. ¿Por qué lo hicieron? Fue una decisión del departamento legal en conjunto también con la municipalidad de esa comuna porque justamente durante esta jornada la alcaldesa interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero sí estos dos sujetos estarían plenamente identificados y por lo mismo entonces se procedió a interponer esta acción legal en contra de quienes resulten responsables ahí en el juzgado de garantía de la comuna de Tomé. Precisamente pasamos a escuchar las palabras de la alcaldesa respecto entonces a esta acción legal y también qué es lo que esperan ellos como municipio para que estas situaciones violentas no se vuelvan a repetir. Escuchemos. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para los que resulten responsables. Hay cámaras, está todo grabado y ahí obviamente los tribunales se darán cuenta con el nivel de violencia que agredieron a nuestros funcionarios. Porque todos saben que la cantidad de carabineros que tiene la comuna de Tomé es insuficiente y estamos pidiendo para que puedan llegar más carabineros, que es súper importante. Tenemos 54.000 habitantes. En el verano aumenta considerablemente la población flotante y eso obviamente que las autoridades políticas lo tienen que tener súper claro. Claro, para llegar hasta las últimas consecuencias y para que estas personas entonces respondan ante la justicia por esta brutal agresión a un profesional, a un conductor de la salud municipalizada que fue entonces agredido durante este fin de semana. Ahí estábamos viendo estas imágenes. Obviamente las personas, los pacientes, los vecinos de la comuna de Tomé no fueron ajenos a lo que ocurrió durante este fin de semana. Allá se comenzó rápidamente a viralizar justamente este video y ellos también señalan de que son los mismos funcionarios que durante la pandemia. Recordemos, fueron ahí los hombres de primera línea, por así decirlo, y también como se les denominó en esta lucha en contra del COVID-19, que hay muchos test también durante el fin de año, no solamente los profesionales de la salud, sino que también de algunos pacientes, pero que estas situaciones no pueden ocurrir porque son ellos justamente los que brindan la seguridad, brindan también, digo, la salud y también están ahí en todos los temas de emergencia para prestar atención de la salud primaria entonces a todos los vecinos de esta comuna. Pasemos a revisar precisamente lo que nos comentaban, lo que decían algunos vecinos de Tomé. Mucho. Uno ya no sabe si tú le vas a hablar a alguien, no sabes cómo te va a responder porque uno anda con miedo de que alguien te pueda hacer algo. Lo que no hacen es pensar la situación primero y ponerse en el lado a veces del conductor y obviamente en la calle la preferencia es para el vehículo, para el vehículo que, claro. Bueno, entonces igual yo encuentro que está muy mal, muy mal y eso yo creo que hay que tomar la acera en medida. Es lamentable, es lamentable, es algo que no debería ocurrir en ningún lugar del mundo en general de violencia que se está dando en Chile totalmente no justificado. Claro, es lamentable y que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, lo decía la alcaldesa de la comuna de Tomé, lo decían también ahí los vecinos, los usuarios de este sistema de salud municipal, respecto entonces a la agresión que recibió este conductor de la ambulancia el pasado fin de semana. Yo les comentaba, Andrea Gonzalo, que de momento no hay personas detenidas, se está investigando y por lo menos durante esta jornada ya el municipio interpuso ahí una querella en contra de quienes resulten responsables, producto entonces de la agresión de este conductor. Recordemos que también en Talcahuano durante la semana pasada hubo una situación similar, pero en esta oportunidad fue cuando un médico golpeó a un paciente porque estaba reclamando por atención justamente en un consultorio y que una de las primeras medidas fue despedir a este facultativo de ese consultorio y por lo menos en esta oportunidad y al fin de semana en este consultorio, Alberto Reyes, doctor Alberto Reyes de la comuna de Tomé, este conductor de la ambulancia recibió algunas agresiones, violenta agresión por parte de estos 12 sujetos, no hay personas detenidas, ya les decíamos, y este conductor se está recuperando, afortunadamente no tuvo lisiones graves, pero obviamente esta situación que pasó, esperan todos que no se vuelva a repetir, ni en Tomé, ni en ningún consultorio o sistema de salud pública a nivel nacional. Desgraciadamente se han sucedido varios episodios de agresiones en recintos asistenciales desde la pandemia, que esto comenzó a ser más frecuente. Mauricio Hidalgo, te agradecemos por esa información. Seguimos atentos a tus reportes. Buenas tardes. Buenas tardes.